baltimeo un mendigo ciego que desde que se dio cuenta que jesús nazareno estaba allí clama al señor jesús para que tenga misericordia de muchos lo mandaron a callar pero él siguió aún más fuerte clamando al señor jesús hijo de david de misericordia de mí entonces luego jesús lo mandó a llamar y le dijeron levántate ten confianza jesús te está llamando a sí mismo jesús te está diciendo en este momento de que te olvide de lo pasajero de que te olvide de lo material de que la duda no llegue a tu mente de que tenga la confianza de levantarte y atender al llamado que dios te ha hecho dice la palabra de dios segunda de tesalonicense capítulo 2 versículo 14 a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro señor jesucristo entonces baltimeo se levanta y va donde jesús luego el señor le dice que quieres que te haga baltimeo respondió al maestro diciendo que les recobre la vista recobre sinónimo de restablecer de recuperar vengo a decirte que te prepare para el milagro que dios va a hacer en tu vida porque el enemigo no podrá detenerlo el enemigo pondrá obstáculo en tu camino para que no tenga tiempo para dedicarle tiempo al señor el enemigo te pondrá amistad de que buscarán sacar beneficio de ti pero no deje que nada te desvíe de lo que el señor quiere para ti tú seguirás a jesús porque tu fe es más grande que cualquier cosa que el diablo te pueda ofrecer la misericordia de dios es esa expresión que el señor tuvo con cada uno de nosotros esa manifestación del amor de dios por su misericordia él sufrió por nosotros dios nos dio la oportunidad de recibir su perdón por medio de nuestro salvador jesús dios no estaba obligado a hacerlo pero él lo decidió por ese inmenso amor por cada uno de nosotros dice la palabra de dios pero dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo por su gracia hemos sido salvado recuerda de que dios siempre tiene misericordia de nosotros dios te bendiga